Así escuchando el amar, el melancólico rumor, entre la luz repuscular, jugando vamos sin temor, no hay mayor placer que la dejan, nunca en tierra se gozó este dulce bienestar. La 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 En su luz, muy pronto el alba ya romperá. En su espacio del claro azul, color de rosas se tornarán. Cuando contigo mi luz se viene, cruza las sombras del verde mar. Cuando es el agua nuestro sostén, no tengo miedo de naufragar. Así escuchando de la mar, el melancólico rumor entre la luz crepuscular. Jugando vamos sin temor, no hay mayor placer en la vida. Nunca entiendo ese gozón, este dulce bienestar. La, 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 la. ¡Gracias!